Y esta canción es para ti mi amor ¡Alegría! Cuando me muera, te acordarás de mí Solamente cuando escuches mi canción mi amor Marquita como una flor, llorarás Es un compromiso, yo cuidaré de ti No tengas miedo, por las noches yo estaré ahí Con un suspiro secaré tus lágrimas Cuando me muera, te acordarás de mí Solamente cuando escuches mi canción de amor Marquita como una flor, llorarás Mis ojos estarán mirándote Testigo será Dios Y cuando vivo te entregue tú mi amor Pensando en mí, bailarás Como una estrella yo seré Como un lucero alumbraré Y como un ángel viviré cuidándote Como una estrella yo seré Como un lucero alumbraré Y desde el cielo yo estaré amándote Mis ojos estarán mirándote Testigo serán mirándote Y cuando vivo te entregue tú mi amor Pensando en mí, bailarás Como una estrella yo seré Como una estrella yo seré Como un lucero alumbraré Y como un ángel viviré cuidándote Como una estrella yo seré Como un lucero alumbraré Y desde el cielo yo estaré amándote No temas, no llores mi amor Y piensa en mí Y piensa en mí Donde quiera que estés Te amo Como una estrella yo seré Como un lucero alumbraré Y como un ángel viviré cuidándote Como una estrella yo seré Como un lucero alumbraré Y desde el cielo yo estaré amándote Ejééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video